Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás copa Pedro, puro es la banda armada A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ale gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suerte al cel Pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salio de rosas Salio de rosas, hola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda en tolao Ey, ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Ey, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja los conchulos como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fue el show Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el poblado Ey, ey Estaba perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Mami, bro se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra el bolso, no el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica bandida Una bebé ríe allí por vida Oh, come on and get Out of the grace Look at my hair, baby Look at my face I'm gonna dance, baby I'm gonna dance Bro Who are you? You are no need to send to me I'm here to have a drink And I don't give a I don't give a links Money Respect, bye for a cold I know you my bro But I don't need a more Money power Respect, bye for a cold I don't need a more I don't need a more I don't need a more You are no need to send to me I don't need a more I don't need a more I don't need a more I don't need a more